Hola amigos, bienvenidos a mi canal Gastronomía Jarita. Hoy vamos a aprender a hacer estos deliciosos huevos súper especiales para un desayuno. Quedan deliciosos y más con estas tostaditas de mantequilla y lo mejor es que son ingredientes que tenemos en casa. Espero les guste la receta y se suscriban al canal. En la parte de abajo también les escribo siempre los ingredientes y les dejo mis redes sociales. Vamos a la receta. En un sartén a fuego bajo vamos a agregar un chorrito de aceite y un trocito de mantequilla. Agregamos la cebolla, la dejamos cristalizar un minuto y agregamos el tomate. Lo mezclamos bien y le agregamos un poquito de sal. Y lo dejamos cocinar por 3 minutos aproximadamente o hasta que haya secado bien el tomate. Cuando ya esté así, como pueden observar, le vamos a agregar los 2 huevos que queden bien centraditos. Y le empezamos a colocar el queso encima. Le vamos a bajar el fuego y le colocamos una tapa hasta que ya esté bien cocinado el huevo. Aproximadamente dura 3 minutos. En esos 3 minutos vamos a hacer las tostadas en el sartén a fuego bajo. Vamos a colocar 2 trocitos de mantequilla y los panes de molde. Los dejamos tostar bien. Los volteamos y como pueden observar la mantequilla se esparció bien por cada pan y quedan deliciosos. Ya están listos los huevos. A mí me gusta que quede suavecita la yema. Están deliciosos. Los vamos a emplatar. Lo colocamos en el plato y le vamos a colocar un poquito de cilantro encima. Colocamos las tostadas en el plato. El queso se funde, queda súper derretido. Es una receta espectacular para un desayuno que le quieran hacer a alguien especial. Espero les guste la receta y se suscriban al canal.